Los Ángeles Azules sorprendieron a sus seguidores de Instagram con la triste noticia de la muerte de la señora Marta Bante Barrón, quien también es la madre de los integrantes del grupo musical y falleció el pasado 30 de marzo por razones que aún no se han revelado. Los fans del grupo musical mexicano proveniente del barrio San Lucas de Txtapalapa escribieron en los comentarios de la publicación sus más sentidos pésames tras la impactante noticia, pues la señora Marta Bante dio todo de sí para que sus hijos tuviesen éxito como músicos. Según información de Infobye, este exitoso grupo musical tiene como integrantes a los hermanos Elías, Jorge, José, Cristina y Guadalupe Mejía Bante, quienes al día de hoy también han incluido en Los Ángeles Azules a miembros de sus familias, siendo fundado inicialmente en 1976 por cuatro de los ocho hermanos. La señora Marta fue madre de ocho hijos y fundadora de Los Ángeles Azules. Su incansable esfuerzo por buscar la trascendencia de su familia será siempre reconocido. Actualmente las pegajosas cumbias de Los Ángeles Azules son mundialmente conocidas gracias a este grupo musical, pero llegar a la cima no fue nada fácil y la señora Marta Bante fue testigo de lo mucho que motivó a sus hijos a dedicarse de lleno a la música y su esposo siempre le ayudó con ello. La señora Marta junto con su esposo poco a poco le compraron sus primeros instrumentos profesionales a sus hijos con el dinero que ganaban lavando ropa y conduciendo autobuses de la Ciudad de México. Incluso Los Ángeles Azules aseguran que su madre era quien mantenía muy unido al grupo. Descanse en paz, Marta Bante, fundadora del grupo Los Ángeles Azules. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.